Ok, ahorita vamos a ver cómo se amasa la pizza. Ajá, Jonas, aplástalas y haz un círculo. Excelente. Ajá, está caliente, ya te voy a levantar. Mili, levanta de ahí para que pueda ver. Déjame pasar. Ajá, aplástenla y estírenla. Eh, está caliente, ven, ven, ven. Muy bien, muy bien. Estírala más. Estírala muy bien. Ajá, más redonda. Están aquí esperando su piso. Este es el último martino. No, claro. Cuidado, no, así no. Suave. Muy bien, ajá, estírala redonda. Y ya te va a ayudar, Alexito. Ah, tú estás filmando. Miren la pizza. ¿Le dieron de comer ahorita? ¿Qué llevaron? Cambur. Cambur. Ajá, muy bien. Dale con el rodillo. Ajá, duro. Muy bien, Alex. Excelente, Alex. Alex y Jordan, son unos chefs. Ajá, Jordan, mira lo que está haciendo Alex para que tú también lo hagas. Claro. Ajá, Alex, ahorita pásasela a Jordan. Que arriba. Ajá. ¿Qué pasa en la parrilla? Sí. Muy bien. Muy bien, guys. Sí, muy bien. 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 Ay, perdón. Ok, cuidado. Esa fue la amiga Lali. Ay. Ay, se saca. También está muy pequeña. Cuidado que tiene que pasar. Muy bien, Jordan. Ya te vas a comprar. Detallo. Ajá. Sí. Mario. ¿Te la pica, Ray? Yo te la pica, Ray. Yo te la pica. Ah, muy bien, guys. Ok, perfecto. Ya les van a echar la salsa. ¿No quieres que te la corte? ¿Ya tú? Sí, sí, sí. No, era yo. ¿Sí? ¿Cortado? Ok. Mami, ¿cómo queda así? Bueno. ¿Por qué siempre estás bravo? ¿Saca la mano? ¿Mí también? ¿Mí también? ¿Mí también? Eso, Brian. Brian, a ver tu pizza. Muéstrasela a la cámara. Ay, ¿qué es eso? Brian, muéstrala. Ay, qué belleza. Muéstrala aquí a la cámara, Brian. ¡Chetling Winnie! ¡Bravo! Con cuidado, con cuidado. Eso. Muy caliente. Eso, está bien. Está muy caliente. A ver, parate ahí para la fondo. Milú, ¿vejá ayudará aquí, verdad? Eso. No importa. Brian, guardate el color. No, 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 no. Oye, te vas a caer. A ver. Guau, Jordan, hiciste una bota. Como Italia. ¿Qué es así? Cámara. Oh. No, 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 no. A ver, yo tengo... Bien. Bueno, la cámara. Está filmando. Sigue filmando. Y si van para allá, se queman la cámara. Claro, porque está tan caliente. Ese es el horno donde se va a hacer la pizza. Estoy listo para tomarle las fotos de ustedes cuando hagan la suya. Salúdenle a la cámara. Hola. Hola. Hola, everybody. ¿No me lo quieren o qué? No, no te van a filmar. Mira, ya le voy a la cámara. Mami, está filmando. Ya va, ya va. Mira al lado, Oscar. Mira al lado, Oscar. Tú quieres tomar un poco. Mira, está lista la de... Jordan, saluda a la cámara. Mira a mí. Chef Linguini. Qué fino. Ok, ahorita, mira, le van a echar la salsa. No, algo. Pero ahorita no tienes que tomar una. Ok, ahí viene la salsa. A la, a ver. Déjala. Ajá. Oh, Dios. Doritas. Eh, para. Me suele ser puente cuando vas a cocinar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quitos? Ah, ahí. La de Jordan y Alex son muy original, rectangular. La bota de Italia. Sí. La bota de Italia. ¡Guau! ¡Guau! ¿Tú quieres hacer la pizza? Sí, eso tiene una paciencia. ¿Verdad? Tú ya te tomaste, tú te... ¿Quiénes otro? ¿Qué? Primero tu pizza. ¿Tú lo vas a hacer? No, que es muy grande. Ajá. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Ajá. Y ahí te la va a arreglar. ¿Ya se va a terminar? No, Adam no ha ido. Llega justo a tiempo. Cuidado. No, pero este es perfecto. Ahorita le vas a poner un poquito de salsa. Jordan, a ver. Jordan. ¡Guau! A ver. A Anka le va a tocar. Vamos a ponerle salsa. Aquí van ellos los cookie y Adam. ¿Viste, Pameo? Me va para firmar todo, para firmar. Ya están listos. Muy bien, Gael. Mira, vamos a ver. Aquí, aquí. Deja de estar aquí. Y ahorita con la parte, agarra la cucharra y con la parte de atrás la baja. Ajá. ¿Aquí está la nose? La nose. Aquí. Eso es tu nose. Por ahí tú hueles. A ver, Jordan, muéstrame lo que hiciste. Por ahí tú, por ahí tú, por ahí tú. ¡Guau! Es lo que yo dije. Ah, vamos a ponerlo. A ver, señor, voltea para atrás. Enséñame tu piso. Y ahora, ya está. Está bien, señor. Ajá. ¡Guau! Con pulque. Agarra el queso y ponle queso. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí, mamá! ¡Guau! A ver, los primos, pónganse. ¡Ah! ¡Ah! A ver, Juan, ya está para cocinar ahí. Ahí, ponen todos juntos. ¡Ah! ¡Pero, primo! ¡A tu primo! Los dos cocineros. Aquí. ¡A Cusquitos! ¡A Cusquitos! ¡Abrázalo! Abrázalo tú también, si quieres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado con este palo, George! ¡Cuidado con tu cabeza! Ahí va. ¿Viste? Pa' dentro. Mira, le está metiendo tu pizza al horno. ¡Ahí van, ustedes dos! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Linguini! ¡Y Fernando Torres! ¡Tú eres Linguini! ¡Tú eres Linguini! ¡Y él es Fettuccini! ¡Tú eres Fettuccini! ¡Dale, Adam! ¡Vas a cocinar! A ver, Cookie, ¿qué vas a hacer? ¡Cookie! ¡Cuéntanos! ¡Cookie, ¿qué vas a hacer? ¡Lolín! ¡Que te están filmando! ¡Cuéntanos! ¿Qué vas a hacer? ¡Vean, yo te la... ¡Usted la deja! ¡Cookie! ¡Mete la cara aquí! ¡Mete la cara aquí! ¡Mete la cara aquí! ¡Yo creo que él va a hacer macarrones! ¡Eso! ¡Cookie va a hacer lechuga! ¡Cookie va a hacer... ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Una burrata! ¡Burrata! ¡Qué brujas! ¡Qué brujas! ¡Qué brujas! ¡Muy bien! ¡Fílmalo! ¡Por favor! ¡No! ¡No puedo! ¡Yo no llevo! ¡No! ¡Fílmalo! ¡Es verdad! ¡Dame la iPad! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡A ver el cocinero! ¿Y tú qué estás comiendo berenjenas? ¿Qué es esto? ¡Ay Dios mío! ¡Berenjenas! ¡Dale, Adam! ¡Dale, Adam! ¡A ver cómo lo haces! ¡Dale el plato! ¡Ok, Jordan! ¡Ya casi va a estar listas sus pizzas! ¡A otra! ¡Pero esa concha! ¡Y la concha también es re valosa! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Ten cuidado con esa concha, María! ¡Que eso es lo mismo! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Yo no le vi la cara! ¡A ver, Kuki! ¿Cómo haces la tuya? ¡Muy bien! ¡Apláctala, buenísima! ¡A ver, Kuki! ¡Buenísimo, guys! ¡Uy! ¡Wow! ¡Dale! ¡Con las dos manos! ¡Con las dos! ¡Con las dos manos! ¡Ale el rodillo al primito! ¡Dale el rodillo al primito! ¡Mira! ¡Uy! ¡Ajá! ¿Vas a llamar a quién? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ya salieron las pizzas de los chefs! ¡Ya salieron las pizzas Jordan y el moroso! ¡Ahora les van a dar sus platos! ¡Ajá! ¡Ya le van a dar sus platos! Ok, échate para atrás con cuidado ¡Ajá! ¡Eso, Kuki! ¡Muy bueno! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Esta es la de Jordan! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, no! No sé cuál es cuál, la verdad ¿Quién será? ¡Ajá! 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 ¿Cuál es la tuya, Jordan? Jordan era la más larga, creo, ¿no? No sé ¿Qué le pasó? ¡Ajá! 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 ¡Uy! ¡Está muy caliente, Jordan! ¡Muy caliente! ¡Agára tu plato! ¡Bravo! ¡Muestranos tu pizza! ¡Hola, Chef! ¡Bravo! ¡Chef Linguini! ¡Ajá! 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 ¡Wow! ¡Lo felicito! ¡Ajá! ¡Y ahí viene el otro chef! ¡Ajá! ¡Ven, ven! ¡Cuidado si te cae! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Cuidado si te cae! ¡Ven, cuidado si te cae! ¡Los dos chefs! ¡Venga, vamos a la mesa a comer!